Lee Ashworth, ¿está peligroso? El lunes, en un nuevo episodio de Broadchurch. ¿Qué va a pasar con nosotros? El enemigo anda suelto. He dormido con mi esposa. Por eso estoy obsesionado con el caso. Y es hora de enfrentarse al pasado. No hay nada para ti aquí. Es una falla. No puedes ponerlo bien. Broadchurch, segunda temporada. Nuevo episodio, lunes, en DirecTV. También en DirecTV Play.